¿Qué es lo que se llama? No sé ¿Qué es lo que se llama? Hola mamá, te hagas una foto ¿Está grabando con el diario? No te estoy haciendo fotos cariño No te estoy haciendo fotos, está probando a ver la cámara No te estoy probando la cámara No sé si va bien porque Mmm... Ok, que se cae el carabón No sé, yo creo que el carabón Gorila 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 Danda, esto es un dragón Si Es que sí Si que es Si que es Si que es Si que es Están seleccionando esta comida. Papá, pero es jamón. Sí. ¿Con quién hablas, Romina? Con el diario. ¿Con el diario? Sí. ¿Con el diario? Sí. Mira, estos son los cuentos. Este que... ¿Mimi, Pipi? No. Están cambiando el diario. Bueno. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Venga el papá? Siéntate en el sillón, venga. No, sé si qué. No. No. Este es el día de la croqués. Bueno, loco, loco. ¿Tú loco, papá? No, papá. ¿Ya? No. Ah, no, papá no.